Roja Hoy Bueno, mira la roma ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¿No vio la flecha? ¿Qué pasó? ¿No vio la flecha? ¿No vio la flecha? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Bajamos acá sino? ¿Eh? ¿Bajamos acá sino? ¿Y volvemos por allá? ¿Eh? ¿Bajamos acá sino? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muera! ¡Yo cuando vi la cura y jugué la coja! ¡No! ¿Vos y yo las que a Faby? ¿Vas a que estás cerrado un poco en la satelidad? ¡Ojo! ¡No! ¡Sí que no hay riesgo! ¡Yo te vi boludo que hubo y chile ¡BOOM! ¡No! ¡Pues yo claro! Yo quería sacar el cambio de la moto y ya está ¡Muera! ¡Mira! 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 ¡Vos te comiste el viaje pensaste que era mucho la subida! ¡Mira! 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 A ver, a ver, a ver ¡Vamos a ver! Yo lo vivo, Larry, uuuh, la concha! Ojalá que, después vincula la mota ahí listo ¿Como volvemos a bajar o no? No, sigamos por acá ¿Acá nos conocen? ¿Acá conocen? No, se acaban a subir No, se pensaba que era el tiempo de sentinela No, yo si va para allá y por allá has falta buenísimo No puedo bajar si te arranco Bueno dale vas bajando o bajo? Porque ven que te empujemos boludo Mirá que no te arranca lajas tú quien te va a buscar abajo No que se caiga boludo Hay que ganarte para tirar Lo cuero heredé